Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup. Este video va a ser de mucha utilidad, especialmente para aquellas personas que han tenido dificultad de encontrar un ingrediente que yo suelo utilizar en algunas recetas que ya he compartido en algunos videos y para futuras recetas que próximamente estaré compartiendo. Y se trata de la manteca o la mantequilla o la crema, como también en algunos lugares le llaman, de coco y el aceite de coco. Este lo puedes realizar muy fácilmente en casa y te vas a asegurar de que vas a tener un producto de muy buena calidad y además 100% natural. Entonces aquí está cómo preparar la manteca y el aceite de coco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, así de fácil es preparar la manteca de coco. Así que ahorita ya no tienes excusa para disfrutar de recetas que ya he compartido en unos videos y próximas que estaré también compartiendo que estoy segura les va a gustar. Esta puede durar hasta un mes. Debes conservarla en el refrigerador, preferiblemente en un recipiente de vidrio y muy bien tapado. Asegúrate de que el frasco esté muy bien tapado. Si tienes uno de plástico está bien, pero preferiblemente a mí me gusta utilizar son los de vidrio. Si tienes una cantidad la cual crees que no vas a utilizar antes del mes, mi sugerencia es que congeles la manteca. A mí me gusta utilizar una cubeta de hielo. Así tengo como medidas más precisas para luego utilizarla en recetas de belleza o tal vez recetas de cocina. Luego de que está congeladas, lo que hago es ponerlas en una bolsa plástica y ponerle la fecha en que fue hecha esta manteca de coco y así asegurarme de que de pronto no voy a tener una manteca de coco con muchos meses ahí sin estar utilizando. Aunque en realidad la manteca de coco puede durar tal vez hasta un año congelada y va a estar en perfectas condiciones. He tenido mantecas de coco que las he congelado hasta más de un año y han estado bien después de que las descongelo para utilizar. Así que también puedes hacer lo mismo. Entonces ahora sigamos a preparar el aceite de coco, el cual también es muy fácil y vas a repetir los mismos pasos, que es extraer el agua del coco, cortar el coco en pequeños pedazos, ponerlo en la licuadora con agua tibia y luego escurrirle la leche y ahí, en este paso, vamos a continuar de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!